¿Pero por qué bailamos? ¡Dispáralo! ¿Qué estás haciendo? Ah, tu mamá no es una foto compradita ¿Y no te da flojera? No Ay, qué idea de tan de hueva, en serio Pero Ay, tengo mucha flojera, Yesslie ¿Pero qué flojera si no has hecho nada? Oye, pues también uno se cansa de no hacer nada Hay que ser ingenioso para evitar las tareas del hogar y todo eso Ay, es más ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? ¿Por qué no me traes unas botanas, unas papitas, unas sabritas, chatos Palomitas, no que se te antoje Trata bien a tus invitados, Yesslie No cualquiera tiene la suerte de tener a ese padre de jugón en su casa Bueno, está bien Vámonos, padre Bueno, mejor te dejo a Prada Ah, bueno, muy bien, Prada Ay, Prada, Prada Ahorita no tengo ganas de eso Ay, qué día tan de hueva, en serio Sé lo mejor que tome una siesta Ay, Prada, no me dejas dormir Yesslie, llévate a Prada ¿Qué pasó? A ver, lleva a Prada Ay, es que, ¿qué no ves que estoy enamorada de mí? Eh, yo estoy acostumbrado a esto Ya está, eso me apade ya Vámonos, que aquí no te quiero Vámonos Ah, una cucaracha bailadora ¿Qué pasó? ¿Cucarachas bailadoras? ¿Dónde está repitidora? Ah, sí está Prada, ¿qué es esto? No en mi presencia Soy el alguacil de esta casa Desgraciado cucaracha Muere, muere, muere Bailadora, bailadora Ya me estás hasta contagiando el ritmo Pero no importa Toma, toma, toma esto Ya no hay ¿No hay cucarachas? No, ya se fue Muy bien, muy bien, muy bien Ahora una vaca Una vaca Vaca loca bailadora Ahora sí vas a ver Ahora sí voy a tener mi lechita recién sacada de la vaca Para mi toco mil de las mañanas Te voy a hacer parrilla de heredas Unas buenas hamburguesas para hacer No sé Listo, Jessi Vas a crear rancheros o hamburguesas ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una ardilla Ah, bien, una ardilla chiflada Ahorita sí vas a ver Me tienes harto de heredas Y esa parte buena es feo Ah, ese es el zorrillo, ¿verdad? Pero aún así apresa Y toma, pues, si acaso, ardilla fea ¿Vos me toco? ¿Vos me toco? ¿Vos me toco? ¡Pero por qué bailamos! ¡D relevan a la money! ¡D relevan a la milla! Ah, estuvo cerca Pero ¿por qué estaba bomba esponja? Oye, si es cierto, porque no vino Calama Bueno, no, viéndolo bien, porque no, porque está Bob Esponja Aquí están las palomitas Spider Juan Este, loco Spider Juan ¿Qué pasó? La superacha, la vaca loca La ardilla, la ardilla chingada, fea, se reía Así, Bob Esponja ¿Qué Bob Esponja? ¿Los animales? ¿Bob Esponja dónde estaba? Bob Esponja vio en el mar ¿Estás bien? Sí Estaba la ardilla y estaba Bob Esponja Bailábamos así, bailaba igual que Bob Esponja Y estaba igual de cuadrado que Bob Esponja también ¿Sabes eso? No pasó nada de eso No, no hay ninguna vaca ¿No vamos a comer hamburguesas entonces? Íbamos a comer palomitas, pero te dormiste Oh, cierto Me dijiste que iba con unas palomitas y me dormía Y el de tuve un sueño bien loco, bien loco Bien, bien, bien loco Siéntate sin punto Te voy a apuntar todo Mira, resulta que estabas allá Es que creo que tengo como que chocalo así, ¿no? Sí Sí, la nariz la tiene muy abajo Tiene chocas la trompa, Spider Juan Oye, le hay un sueño Ay, me vamos a cobrar A ver, ahí dale Ñeñeñe Dale un derechazo Ahora sí que te dio una embole Ah, dale, ahora sí me dio una embolia Sí Vuelte la mano Tiene la trompa chueca Tiene el chueco los cico ¿Ya? ¿Ya? A ver, vean... No sé por qué me da... A ver, ya... Mmm... Está mal. A ver... ¿Por qué me da por tomar la tajana? A ver... Ya, no... Más bien es la máscara como que... No, como que esto está mal. Y ya está mal. Amor, eh. Ajá, como que... Como que esto está mal. Ajá, no es la máscara como que... Ay, Spider-Juan. ¿A qué hora? Ay, qué bello. No, 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 no. ¡Arrilla! ¡Arrilla! ¡Arrilla chiflada! Ahorita vas a ver. Me cae tan gorda. Estoy harto de escuchar tu... Sonido de teléfono. En serio, me molesta. Toma, toma, toma. Desgraciada vaca. Me cae con el aparto de este... Y luego vaca. ¿Vaca? Era ardilla. A ver, entonces... Me quedó la quinta.